Hola, mi nombre es María de los Ángeles Díaz, les envío un saludo de Navidad en estas festividades, espero que la pasen bien, que tengan un feliz año, pertenezco al programa de adulto mayor del Instituto de Recreación y Deporte Municipal y los invito a que sigan haciendo estas actividades que nos entretienen y nos fortalecen, nos divierten y una feliz Navidad, felices Pascos. Gracias por ver el video.